Oigan, yo me siento no solo contenta, feliz, porque estoy con un personaje que amo, que respeto, que admiro y que sigo muchísimo, Elios Guerra, que está aquí con nosotros, que nos va a platicar de cosas súper interesantes. Sí, hola, ¿cómo están todos? Hola, cariño. Hola, hola, qué gusto. Oye, ¿por qué hay que...? A ver, primero hay que aclarar qué es ser resiliente. Mira, mientras platicamos, vamos haciendo cositas. Vamos, ahora. Está muy grandote, entonces nada más les voy a repartir para que hagan una bolita nomás, tú haz tu bolita. Sí, señor. Tú haz una bolita. Charly, tú haces otra bolita. Oye, pero ¿qué el tema es...? ¿Pero de qué vamos a hablar? ¿De hacer plastilina? Vamos a hablar de hacer bolas, no, así. Las bolas, Elios. Vamos a hablar de resiliencia. No, pero haz una bolita así nomás, una bolita, así, una bolita. ¿Hace cuánto que no agarraba yo una plastilina? ¿Qué tal, eh? Qué bueno que no dijiste hace cuánto que no... Agarro una bolita. Agarro una bolita. Agarro las bolas, ¿no? Vamos a hablar de resiliencia, familia, de resiliencia. ¿Qué es ser resiliente? Miren, en lo que están las bolitas, déjenme les platico. El término resiliencia realmente es un término ingenieril, ¿no? Tiene que ver con la capacidad que tiene la materia de regresar a su estado original. Por ejemplo, esta liga, ¿no? Yo la estiro, se prolonga, tiene una capacidad de flexibilidad, pero la capacidad de regresar a su origen, eso es resiliencia, ¿no? Toda la materia tiene una capacidad de resiliencia alta o baja, en fin, hay materia que puede recibir todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, claro. Tú y yo... ¿Y dónde el humano entra a ser resiliente? Tú y yo tenemos resiliencia, claro. La hemos confundido un poco con esta posibilidad de aguantar la adversidad, estar dispuesto a los fregarazos. Es que la vida lo trató muy mal y es muy resiliente y salió adelante. Hemos confundido un poco la resiliencia con soportar. No, la resiliencia es regresar a tu origen, ¿ok? Y entonces, si yo me imagino que este eres tú, Carlos, siempre va a haber gente en la vida que a lo mejor llega y te pellizca un poco y te van a pasar cosas que a lo mejor te duelen y te... A lo mejor es una pareja que te lastimó o a lo mejor es un negocio, a lo mejor es alguien que te lastimó y te desformó. Algo que te marcó. Ahí está, doloroso. O a lo mejor llega alguien que de repente, Isabel, híjole, te apachurra y te deja toda aplastada, ¿no? O hay personas a las que les gusta sostenerse de relaciones un poco tóxicas que te lastiman, pero te sostienen, ¿no? Ok. Y esto que nos está sucediendo todos los días, que si la pandemia... Olvídate, la pandemia, nos pasan cosas, ¿no? Claro. Pero siempre tienes la posibilidad, si sabes cuál es tu origen, de regresar al origen. De elegir... A volver a unir. Elegir en conciencia, dejar de autovictimizarte, no depender de nada que te sostenga, y el hoyito volverlo a corregir. Mira, ahí está. Regresa, asaltado. Regresaste. Claro. Oye, y dime una cosa, en esta época donde yo creo que sí ha habido muchísima resiliencia en muchos seres humanos, ¿crees que se está manejando mucho ahorita la resiliencia? Yo creo que sí, por supuesto, un poco de manera inconsciente, porque el ser humano tiene esta capacidad innata, pero aquí la clave, familia, es, si yo no sé cuál es mi estado original... Esa es la clave. ¿A dónde regreso? Sí, claro. O sea, la resiliencia es la capacidad de regresar a tu origen, a lo que tú eres. ¿No se acuerdan de ese, vamos a ver de qué estás hecho? Si yo no sé de qué estoy hecho, si yo no sé cuál es mi origen... ¿Y cómo lo hago para saber de qué estoy hecho o en qué posición estoy en este momento de la vida? Pues yo te diría, Carlos, primero, introspección. Entendamos que somos una alma viviendo una experiencia en un cuerpo. Tú eres mucho, pero mucho más que tu cuerpo. Tu cuerpo es meramente el receptáculo. Si esto fuera un refresco, pues tu cuerpo sería el envase. Tú eres mucho, pero mucho más que tu cuerpo. Si estás enfermo, si tu cuerpo está enfermo, ¿qué crees? Eres mucho más que tu cuerpo. Regresa a tu origen. Eres cuerpo, eres mente, eres espíritu. ¿Y cómo regreso? Con meditación, ¿cómo sé qué onda? Mucha gente que seguramente nos está viendo está entendiendo y viendo lo que tú dices. ¿Cómo me recupero? ¿Cómo le hago? Denme herramientas. Digamos que la primera, yo te voy a platicar tres, cuatro puntos, pero la primera, la básica es introspección en vez de estrospección. En vez de tratar de ser afuera de ti, en vez de parecer, en vez de el dinero, en vez de la fama, en vez de... ¡Qué padre! Gana todo lo que quieras, pero que no sea eso lo que te divina. Del cascarón. Olvídate de eso, ¿no? Olvídate del externo. E introspección. Trabajo personal. A ver, estate contigo unos cuantos minutos. Medita, lee, date tiempo. ¡Resa! ¡Resa! Está contigo. ¡Resa el rosario! El rosario que somos en este país muchos católicos, que recen el rosario y eso te hace... ¡Resa, lloras! ¡Resa! Pero trabaja contigo. Una, dos, acepta las cosas que no puedes cambiar y suelta lo que sí puedes cambiar. A ver, no puedes cambiar la pandemia, no puedes cambiar que está muriendo la gente, no puedes cambiar que no tienes trabajo, no puedes cambiar. Lo que sí puedes cambiar, cámbialo. Y lo que no, suéltalo. Permítete equivocarte. Date chance. O sea, que te equivoques no te hace tonto, que te equivoques simplemente te hacen un proceso de aprendizaje. No te sobreestreses. No trates de estar bien con los demás antes de estar primero bien contigo. Tres, crea lazos. Cuando yo conecto con mi ser, entonces puedo ofrecerte mi amistad desde mi ser. No porque quiero un negocio contigo, no porque a ver si me das un autógrafo. No, no, no. No, simplemente yo estoy desde mi ser. Es más, aplica para el amor. En vez de buscar que la otra persona te complemente, quiérete tú, ámate tú, sé el amor de tu vida tú. Y entonces compartes el camino con alguien que ya esté completo. Y por supuesto, controla tus pensamientos. Somos cuerpo, mente, espíritu. Tampoco somos nuestros pensamientos. Ojo, mis pensamientos me van a generar una historia mental. Y si estos pensamientos yo no los controlo, las historias que me cuento, las voy a tratar de vivir y de creer. Entonces, trata de controlar tu mente y trata de conectar con lo que eres. Eres una partícula de Dios. Eres una creación mágica, divina. Eres luz. Asúmelo y verás que regresas a tu origen. Gracias, amigo. Nos quedó clarísimo. Muchas gracias. Hola, familia. Alegria estacional. ¿Cómo saber si la tienes? Lo vamos a poner sobre la mesa. Y Tom y Jerry estarán con nosotros. Vamos a disfrutarlo en Amo el Cine. Entonces, y mucho más al regresar.